15 de las 22 bachilleras, todas vivas, celebraron el pasado 18 de enero nada menos que 50 años de haber recibido su título hace 50 años en el Colegio Teresiano de Managua. Fue el 29 de enero de 1968 en una ceremonia en la Iglesia del Carmen de Managua, donde las 22 bachilleras desfilaron orgullosas del brazo de sus padres. Esta vez tuvieron una celebración de varios días que incluyó una misa de acción de gracias oficiada por Monseñor Miguel Mántica, a la cual asistieron religiosas del Colegio Teresiano, entre ellas Madre Blanca Vargas, profesora de esta generación. Muchas gracias después de haber transcurrido 50 años de la graduación del colegio. Vamos a darle un aplauso a esta graduada. Que cosa más bonita que se ha mantenido a través del tiempo, esta amistad, esta cercanía, que la inocencia de la niñez y de la juventud nos permite compartir con tanta profundidad. Vamos a celebrar con esta intención que el Señor continúe manteniendo estos lazos para el bien nuestro y de los demás. Varias de las bachilleras de 1968 llegaron a Nicaragua para participar en este histórico evento. Escuchemos los testimonios de algunas de ellas. Es una emoción verdaderamente no solo encontrarme con mis compañeras de toda la vida, sino también tener la oportunidad de regresar al lugar que ha representado mucho en mi vida de conversión cristiana, porque la semilla la plantaron las monjas del Teresiano de mi vida. Ese semilla dio frutos eventualmente y tengo un amor muy grande por toda la infancia y juventud tan sana, tan alegre que tuvimos. Y encontrarnos todas juntas de nuevo. Es como que tuviéramos 10 años. Así que nos sentimos felices de volvernos a encontrar con todo el bagaje que venimos cargando ya de tantos años, son 50 años de habernos graduado, o sea que imagínense pues la edad que tenemos todas, ¿verdad? Y sé que estamos felices de estar celebrando y hoy lo vamos a empezar todo con la celebración de la Santa Misa para invitar al Señor a que comparta todos estos días, que van a ser de alegría y gozo con todos nosotros. Yo viví el terremoto del 72, estuve en Nicaragua hasta el año 77, donde salimos para trabajos y a mi esposo y ya nunca me regresé. Pero he seguido viniendo de visita y me siento muy mecanadense, como muy feliz. Le amo todo lo que tenga que ver con este hermoso centro de estudios y de vida, enseñanza de vida que me dio a ser la conferencia. El motivo de esta Eucaristía y de esta celebración que estamos haciendo es porque estamos cumpliendo 50 años de habernos bachillerado aquí en el Colegio Teresiano. La promoción fue en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen el 29 de enero de 1968. Hemos celebrado los 25 años, los 40 y ahora estamos celebrando los 50 y siempre han asistido las exalumnas y compañeras que han estado en los Estados Unidos. Ha sido un grupo muy unido y hoy pues vamos a estar aquí en el Colegio, siempre ha sido aquí en el Colegio la celebración y hoy estamos celebrando aquí, Monseñor Mártica nos va a ofrecer la Eucaristía en acción de gracia porque las 22 que nos bachilleramos pues gracias a Dios estamos vivas todas, aunque han habido muchos duelos de parte de algunos esposos que han fallecido, hijas que han fallecido, pero nosotros gracias a Dios pues estamos las 22 con vida. Entonces eso es lo que estamos dando gracias a Dios este día. Luego vamos a ir a cenar a la terraza para celebrar pues este evento, pero lo primero que queríamos hacer era con la Eucaristía dándole gracias a Dios. Luego vamos a ir dos días a San Juan del Sur en plan de solteras, todas para recordar los ratos que pasamos alegre en este colegio y dándole gracias a Dios pues por esta maravillosa reunión que hemos tenido. Ophelia Carrasquilla de Galo vino de California, Olga Marina Callejas de Miami, Brenda de Miami, Doraide Castellón de Tegucigalpa, Iliana Mayorga no pudo venir porque tuvo un problema en uno de los brazos, Selena Casco de la Florida tampoco porque tuvo un problema con uno de los que le robaron una identidad de sus tarjetas. Carmen Vega tiene a su esposo enfermo, Aide Marino la pudimos contactar, Ángeles Ortega tuvo otros problemas con una hijita y no pudo asistir. Marta Salmerón a última hora que vive en Panamá también por fuerza mayor no pudo asistir. Yo creo que estamos, somos 22 pero faltaron esas que están fuera del país. Reportó María Alicia Talavera con cámara de Martín Paisano Sevilla. Marta Salmerón a última hora que vive en Panamá.